¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a explicar lo que es una carga electrónica para verificar y comprobar el buen funcionamiento de las fuentes de alimentación. ¡Comenzamos! En el mundo de la electricidad y la electrónica hablamos de carga cuando nos referimos a un consumidor de energía eléctrica. Hablamos de carga de manera general, pero podría ser una resistencia eléctrica, podría ser un aparato que consume corriente, como por ejemplo un televisor, una lavadora, etc. Cualquier consumidor de energía eléctrica es una carga eléctrica. Y las cargas eléctricas se identifican por la potencia eléctrica que consumen. Ya sabéis, que ya lo hemos visto en muchos vídeos, que potencia eléctrica en corriente continua, en circuitos de corriente continua, que es lo que vamos a ver aquí, es igual al producto del voltaje por la intensidad de corriente. En este caso, esta carga es de 21 vatios, y de hecho el fabricante nos lo especifica aquí. Ahí podéis ver 12 voltios y 21 vatios. Ya sabéis que la potencia se identifica con vatios, la W que veis aquí. Pues exactamente igual pasa con las cargas electrónicas, pero en este caso tenemos una carga que podemos variar la intensidad de corriente que consume. Y por lo tanto, la carga electrónica, nosotros podemos variar la potencia eléctrica que está consumiendo. Y es un instrumento muy útil en el laboratorio de electrónica. Aquí estoy viendo dos cargas electrónicas de distintos fabricantes, pero muy parecidas en diseño y funcionalidad. Lo único en que se diferencian, como hemos hablado anteriormente, es en la potencia eléctrica que pueden disipar. Esta puede llegar hasta 180 vatios y esta como máximo 150 vatios. Después necesitamos conectarla a la fuente de alimentación o el aparato electrónico que queramos comprobar. Y para eso tiene aquí una serie de entradas, que vais a ver, tiene una entrada USB, dos bornes para cables, que en este caso tengo puestas pinzas de click de cocodrilo, como veis, un jack de 5.5, en este caso tenemos aquí un mini USB, micro USB y USB tipo C. Como hemos dicho, es un instrumento electrónico, por lo tanto necesita alimentación eléctrica. Y lo hacemos con esta pequeña fuente que tengo aquí con el jack en la parte posterior y lo conectamos aquí a la corriente. Veis que se enciende. Vemos que aquí próximo tenemos un botón con el que podemos cambiar la información que estáis viendo en pantalla. De hecho, dispone de diferentes ajustes en los que no voy a entrar. Y aquí estáis viendo, este es el modo, bueno, perdón, este es el modo que yo estaba utilizando para mostrar la información en pantalla. Aquí tenemos el voltaje, la intensidad de corriente. Veis aquí los vatios que nos estaría consumiendo el dispositivo conectado. Aquí vemos la capacidad en amperios hora. Veis que yo ya lo he utilizado y ha marcado 1,22 amperios hora. Y aquí tenemos la energía en vatios hora, la otra unidad que yo os decía, 5,89 vatios hora. Y aquí abajo la resistencia. En este caso, 999 ohmios. Aquí tenemos la temperatura. Y aquí nos muestra, como estáis viendo, el tiempo que lleva consumiendo esa energía. Para poner todos estos parámetros a cero, presionamos con pulsación prolongada este botón. Veis, ha pitado y ahí ya se pone todo a cero. A continuación, vamos a ver cómo podemos comprobar las fuentes de alimentación, verificar el buen estado de una fuente de alimentación con nuestra carga electrónica. En este caso es una fuente variable, en la que podemos variar tanto la tensión como la intensidad de corriente. Es una fuente que reparamos en otros vídeos también. Y aquí veis que nos puede entregar entre cero y doce voltios de corriente continua y entre cero y dos amperios. Por lo tanto, es una fuente que a máxima potencia, si nosotros multiplicamos doce voltios por dos amperios, estamos obteniendo veinticuatro vatios. Vamos a encender la fuente y vamos a poner doce voltios. Que nos entregue estos doce voltios, doce coma cero cuatro. Y aquí vamos a poner el potenciómetro al máximo para que nos entregue la máxima corriente, que van a ser dos amperios. Con la carga electrónica lo que tengo que verificar es que me entregue doce voltios cuando también me está proporcionando dos amperios. Veis que ahora me marca cero y es porque no tenemos conectada ninguna carga. Yo poco a poco lo que voy a hacer ahora es ir aumentando la cantidad de amperios que va a consumir la carga electrónica. Y comprobar si el voltaje de la fuente se mantiene estable en doce voltios cuando me entregue dos amperios. Entonces, este es el ajuste rápido, lo pongo en marcha, veis como la fuente ya me indica un consumo de corriente, que se corresponde exactamente con lo que me indica aquí la carga, cero con ochenta amperios, y me está entregando doce con un voltios. En estos momentos veis que me está entregando un amperio aproximadamente y doce voltios. Por lo tanto, mantiene el voltaje constante mientras que consumimos un amperio. Y vamos a subirlo a dos amperios, veis, dos amperios, que es la salida máxima que me puede proporcionar esta fuente, y me mantiene el voltaje estable a doce voltios. Por lo tanto, podemos determinar que esta fuente funciona correctamente. Como veis aquí nos indica la potencia que nos está entregando la fuente, que como calculamos anteriormente era aproximadamente veinticuatro vatios, y veis veis veintitrés coma noventa y seis, aproximadamente veinticuatro vatios de potencia eléctrica en la salida. Aquí tenemos el tiempo que lleva funcionando el dispositivo, la temperatura del elemento que disipa la energía y la resistencia eléctrica. A continuación vamos a probar con esta otra fuente, en este caso es una fuente de alimentación estabilizada, que nos entrega un voltaje fijo de doce voltios. Bien, aquí estáis viendo fuente de alimentación estabilizada, por lo tanto el voltaje estará estabilizado a doce, trece voltios en la salida, y luego como máximo nos proporciona tres amperios. Y de forma puntual puede llegar a cinco amperios. Y la alimentación en corriente alterna, como estáis viendo aquí, es de doscientos veinte voltios. Vamos a conectarla, mantenemos los potenciómetros al mínimo, fijaos nos está entregando trece con ocho voltios, ese es el voltaje estabilizado, en la mayoría de las fuentes de este tipo, y vamos a empezar a consumir corriente. Veis, ahí ya está consumiendo uno con doce amperios, y deberíamos de llegar a tres amperios sin problemas y manteniendo la tensión. Pero fijaos, que con uno coma cinco amperios, la tensión baja a unos trece voltios, si ponemos dos amperios, fijaos, esta fuente de alimentación falla. Porque debería mantener la tensión constante a unos trece voltios, y no fluctuar tanto, y todavía no hemos llegado a la corriente máxima que nos podría entregar sin problemas, que sería tres amperios. Fijaos, es que cuando paso de dos con cinco, bajo de nuevo la corriente que voy a consumir, y sin ningún problema, estabiliza la tensión a trece con cuatro voltios, como veis, pero cuando pasamos de dos amperios, fijaos, dos amperios, ya la tensión ha caído a nueve voltios, que eso no debería ocurrir, y si lo aumento un poquito más, la fuente se apaga, por lo tanto, esta fuente está defectuosa. Debería entregar tres amperios sin ningún problema, manteniendo una tensión estabilizada de trece voltios. Vamos a continuación a probar con esta otra. En este caso tenemos una fuente de voltaje fijo, que nos entrega trece con ocho voltios, como máximo dos amperios, de forma constante, y de forma puntual puede llegar hasta cuatro amperios. Vamos a ponerla en marcha, trece con ocho voltios, estabilizados, regulados, y ahora empezamos a consumir energía. Debería de mantener este voltaje con una pequeña caída de tensión cuando consumimos dos amperios. Ahí estamos ya consumiendo uno con dieciséis amperios, y el voltaje se mantiene estable, en trece con siete, y está consumiendo veintiocho vatios aproximadamente, y podemos consumir un poquito más, de forma puntual, como hemos visto. Miren, fijaos, doce con cinco, y el voltaje se mantiene estable, tres amperios, y el voltaje, como veis, ya decae, pero se regula y vuelve a subir a trece con siete, fijaos. Ahora estamos consumiendo cuarenta y tres vatios, y podríamos darle un poquito más. De forma puntual podríamos consumir hasta cuatro amperios, fijaos cómo regula el voltaje, pero con cuatro amperios ya tenemos mayor caída de tensión, pero se mantiene en trece. Lo que ocurre es que si consumimos esos cuatro amperios de manera continuada o forzada, podemos dañar la fuente. La fuente está pensada para trabajar como máximo de forma continuada con dos amperios. De esta manera, dos amperios, y nos entrega trece con ocho, trece con siete voltios. Esta fuente, como veis, funciona perfectamente. Bien, además de estas fuentes de voltaje fijo que hemos visto, también podemos comprobar las pequeñas fuentes de alimentación de nuestros routers o de los dispositivos que tenemos en casa, como por ejemplo los decodificadores de televisión, etc. Y para eso, tenemos aquí estas entradas que veis, que yo he utilizado de momento las de borne, con conexión, pero también podríamos utilizar el USB, o el jack de 5.5, el mini USB, micro USB o el USB tipo C, para comprobar, por ejemplo, cargadores de teléfonos móviles. Aquí tengo una fuente, que en este caso es de un taladro. Como veis, es una fuente que se alimenta a 230 voltios, 50 hercios, y luego tiene una salida de 15,3 voltios, en corriente continua, con 800 miliamperios. Entonces, nosotros vamos a probar que este voltaje de 15,3 voltios se mantiene estable cuando consumimos 800 miliamperios, que equivale a 0,8 amperios. Por lo tanto, conecto la fuente de alimentación en una toma eléctrica, y como tiene un jack de 5.5 milímetros, lo conecto directamente en esta entrada. Y aquí veis que la tensión que me está entregando sin carga es de 20,8 voltios. Ahora, nosotros empezamos a demandar corriente. Fijaos, con 0,6907 amperios, ya la tensión baja a 16,8. Vamos a ajustarlo con este potenciómetro para el ajuste fino a 0,8. Aquí, como veis, va más despacito. Ahí tenemos 0,8 amperios, que es lo que me puede entregar la fuente, y tiene que mantener una tensión por encima de 15,3. Como veis, oscila un poquito, pero la mantiene entre 15 y 16. Por lo tanto, esta fuente funciona correctamente. Bueno, amigos, y con esto me despido. Ya habéis visto los principales usos de estas cargas electrónicas. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante, y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!